Derivada parcial de f con respecto a x. Sería, esto es como si fuera una constante, y la multiplicaría por la derivada del seno, que es el coseno de x por y. Por la real la cadena, tendría que derivar x por y. Si y es una constante, la derivada de esa sería y. ¿Está de acuerdo o no? ¿Cómo? Creo que la estoy aplicando. La derivada del seno de x y es la derivada del seno de x y por la derivada de x y que es y. No, porque esto es una constante, esto es un número. Estoy derivando con respecto a x. ¿Vale? Ahora, voy a derivar con respecto a y. No, elevado a un número no es cero. Elevado a un número es un número. ¿La derivada de elevado a un número? Sí, pero si lo... Dios mío. ¿Tan difíciles de entender esto? No hay día a favor, ¿vale? No es tan difícil. Pero no... Esto se estudia al principio de las derivadas. K por x. La derivada es k. Y si tienes k por f de x, la derivada se pone la constante por la derivada de f de x. ¿Por qué? Porque esa es la derivada del producto. Si la haces, te queda. Derivada del primero, cero, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Esto es cero y te queda esto. Eso es un concepto que cuesta. A la gente le gusta complicarse ello. Con respecto a y. Pues ya sí. Pues ya está la y ahí metía. Entonces, ¿qué hay que hacer? La derivada de elevado a y. ¿Qué es elevado a y? Por esto sin derivar. Más esto sin derivar. Por la derivada de esto con respecto a y, que sería coseno de x y. Por la derivada de x y con respecto a y, que sería x. Vale. ¿Cuándo hemos hecho dos derivadas? No, 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 no. Este. ¿Qué tiene que hacer la segunda derivada? No, pero antes hicimos dos derivadas. No sé por qué. No hicimos la segunda derivada. Es que te la pedían. La segunda derivada. La primera y ahora la segunda. Claro. La segunda derivada con respecto a x sería la derivada de esta con respecto a x. E y por y es una constante y la derivada del coseno es el menos, voy a poner menos aquí, seno de x y por la derivada de x y con respecto a x, que es y. Y ahora la derivada del chorizaco este con respecto a x, que sería derivada de la primera derivada con respecto a x, que sería. La derivada de 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 la más, estoy derivando con respecto a y, x lo puedo considerar una constante y me quedaría lo primero, lo voy a poner la x aquí y lo primero sería esto, la derivada de esto sería lo mismo, por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada de esto con respecto a y que sería menos, voy a poner menos aquí, seno de x y por la derivada de x y con respecto a y que es x, pongo aquí un cuadrado, ya está, venga otra.